Muy buenas, aquí Alex con las noticias frikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. En Marvel, el presi de Marvel Studios ha confirmado que volveremos a ver a Katherine Hahn interpretando de nuevo a Agatha Harnes dentro del UCM, aunque no ha especificado ni dónde ni cuándo. En DC, Margot Robbie ha dicho que no sabe qué será lo próximo para Harley Quinn, en cine o en televisión, pero que ella se va a tomar un largo descanso del papel. En juegos, si te mola Fortnite, la NBA y Space Jam, que sepas que esta semana llegan skins de LeBron James al título de Epic Games. En cómics, hoy es día de lanzamiento de novedades de SC Ediciones, que incluyen la continuación de Metal Verso, los últimos tomos de Wonder Woman Tierra 1 y Hellblazers Ascenso y Caída, Lucifer Muerte y Engaño, cositas de Sandman y reediciones de todo tipo, como La Cosa del Pantano, Invencible, Superman Hijo Rojo, The Walking Dead y mucho más. Funko, por su parte, ayer anunció un montón de Funko Bobs nuevos que os presento en tres tandas. La tanda 1, El Emperador y sus locuras, J-Bob el Silencioso, McDonald's, Samurai Jack, Alicia en el País de las Maravillas, El Escuadrón Suicida y Parks and Recreation. Tanda 2, My Hero Academia, Pokémon, Star Wars, Danger Mouse, G.I. Joe, Crash Bandicoot y Tokidoki. Y tanda 3, Kellogg's, Transformers, DC, Marvel, The Boys y Dungeons & Dragons. En plica puntes tenemos una nueva incorporación al reparto de John Wick 4. Se trata del experto en artes marciales Marco Zaror, que interpretará a uno de los villanos principales. Netflix y Mark Millar continúan sus colaboraciones, pero esta vez al revés. Ahora es Millar el que adaptará a novela gráfica una propiedad de Netflix titulada King of Spice. ¿De qué va? Pues de un espía de primer nivel que descubre que tiene cáncer y que antes de morirse decide ir a por los grandes villanos del mundo. Y hasta aquí todo. ¡Nos vemos!